Hola amigas y amigos, estoy caminando mi espalocito porque esta área no la conozco. Estoy transmitiendo desde el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara en este viernes de reflexión, de reflexión. Llegan, no creen, pasan cosas raras porque parezco así como que la loca hablando por aquí, pero todo sea por ustedes. Voy a empezar con el viernes de reflexión, de reflexión, con una metáfora que a mí me gusta mucho, pero muchísimo me gusta. Allí está el baño de hombres, ahí me avisan si no me meto, ahí está, miren, ahí está. Ahí está el baño de hombres, me avisan si no, muy disimuladamente como que estoy transmitiendo, me voy trayendo para allá. Viernes de reflexión, de reflexión y esto se llama Mira, ya se secó. Yo he compartido con ustedes esto y me gusta muchísimo, muchísimo hacerlo porque es una metáfora muy, muy linda que nos hace pensar en muchísimas, muchísimas cosas. Hola Jorge Salas, vi el tema que quieres, Yasmely, ¿cómo estás? Y déjenme ver quién más, pues déjame checar. Estaban a luz hace un tiempo jugando con su amiguita, hola Geo. Estaban a luz jugando con su amiguita Geo. Y jugando con ella le dijo, estaban jugando a, pues su, ¿cómo le llaman? Jueguitos de taza de té. Y es que abandono mi pulsa, pero que quede grabado si abrieron la garra. Y estaban jugando y llegó la mamá de Ana Luz y le dijo, ven, vamos a ir de compras. Y entonces al irse de compras, le dice Geo, oye Ana Luz, ¿me prestas tu jueguito de tu taza de té? Y Ana Luz que siempre era bien egoísta antes de entrar aprendiendo a vivir, no quería. Pero finalmente, pues Geo era muy amiguita de ella y le dijo, te lo presto. Y se va de compras con su mamá. Cuando se va de compras con su mamá, se quedó Geo jugando ahí en el patio de las casas que compartían. Y llegó su amiguito, llegó un amiguito que era muy malo, muy, muy malo. Tenía muchas heridas de la infancia y ese amiguito era, déjenme ver quién apareció, ese amiguito era Mario Alberto, Mario Alberto Hernández era, era ese amiguito. Si viene la policía, por eso ustedes, si me lleva la policía por andar aquí como la loca riéndome. Entonces su amiguito Mario Alberto, que fue el primero que apareció, este, pues, ese niño era muy malo, desde chiquito era muy malo, de grande se hizo peor, peor se hizo. Y entonces Mario Alberto rompe el juego de té que era de Ana Luz. Imagínate cómo se sintió Geo, que fue la primera que entró, cómo se sintió cuando vio que rompieron el juego de té que su amiga Ana Luz, que antes de aprender a vivir y cuando era muy chiquita, era muy enojona y era muy egoísta. Y bueno, Geo se asusta mucho y va y le dice a su mamá, déjame ver quién es su mamá, Juanita, Juanita Martínez, le dijo a su mamá, Juanita Martínez, oye, fíjate que, pues, el niño este Mario Alberto, que es muy malo, me rompió el juego de té, le platicaba toda la historia. Y Juanita, que era muy responsable, llevó a su hija a comprar un juego de té igualito, igualito al que le había prestado Ana Luz. Cuando Ana Luz llega de las compras con su mamá, se acerca a Juanita, se acerca a Geo y le dice, ¿Sabes qué? Vino nuestro amigo Mario Alberto, que es muy, muy malo, y rompió tu juego de té. Y entonces Ana Luz se fue corriendo, no quiso escuchar explicaciones, de hecho todavía es así, de hecho todavía es así, no me gusta escuchar explicaciones. Y entonces, pues total, se va, y la mamá de Ana Luz, que en esta ocasión su mamá es, es Romina. Romina, espero que no te avergüences de ser mi mamá el día de hoy. Y entonces Romina le dijo a Ana Luz, a ver, Ana Luz, estás muy enojada porque te rompieron tu juguete, y tienes razón, aunque sabes que no fue con intención. Tú ya conoces cómo es Mario Alberto del Palvado. Y entonces Geo vino a hablar contigo y vino a pedirte perdón porque pasó algo que ella no hubiera querido que pasara. Y le recordó, Romina, que era la mamá de Ana Luz, le recordó, dice, ¿Te acuerdas cuando eras chiquita que una vez se ensució tu vestido blanco que ibas a una fiesta y cuando te saliste a la calle, pasó un carro y te salpicó? Y tú entraste muy triste, muy irritada, muy enojada para lavar tu vestido. Y tu abuelita te dijo, tu abuelita que se llama... Pues eras el que estabas, Mario Alberto, entonces, tu abuelita que se llama Ira Sema, en ese momento habló contigo, Ana Luz, y te dijo, y te dijo muy claramente lo siguiente. Si tú lavas ese vestido en ese momento, lo vas a enlogar más, hija. Entonces, necesitas que el vestido se seque para que el lodo al secarse quede duro como una costrita, como una capita, y entonces va a ser más fácil el poder, este... el poder lavarlo, el poder limpiarlo. Y con la ira sucede exactamente lo mismo. Cuando alguien nos hace enojar, es mejor retirarnos, guardar silencio, dejar de amenazar, porque como les gusta, ya si me roban la bolsa, pues no voy a México, pero espero encontrarla ahí. Todos vivan que me van a respetar la bolsa y la computadora. Y entonces, fíjate lo que pasó. Por eso me gusta tanto compartir esta metáfora y la seguiré compartiendo. Le dijo, ¿sabes qué? Si tú lavas ese vestido, se va a ensuciar más. Tienes que esperar a que ese vestido, el lodo se haga costra. Y lo mismo, lo mismo con tu ira, Ana Luz. Espérate a enfriarte y después habla con tu amiga G. Y entonces, Ana Luz, que era muy obediente, porque si no su mamá le pegaba, la pellizcaba. Le daba unos pellizcos muy fuertes. Dice, está bien. Se quedó en la casa, se puso a reflexionar y fue a buscar a su amiga Geo posteriormente. Y le dijo, Geo, yo sé que Mario Alberto es un niño muy malo. Y aparte de malo, todavía se ríe. Vean cómo puso ahí en el muro, ja, 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 como si fuera una cualidad ser malo. Y entonces, Ana Luz comprendió. Y espero que tú comprendas. Y que Geo, porque Salas, todos, todos los que estamos aquí, Yasmely. ¿Quién más anda por aquí? Jessica, Gladys. Todos los que estamos por aquí entendamos que cuando estamos tan iracuntos, vamos a lastimar, vamos a herir, vamos a hacer daño. Y que es mejor entonces, como este ejemplo que nos ponían en esta metáfora el día de hoy, de dejar que las cosas se enfríen, que retomes y que pienses realmente, porque tienes derecho a estar enojado, tienes derecho a estar molesta. Pero cuántas relaciones, cuántas veces a nuestros hermanos, a nuestra familia, hacemos tanto y tanto daño. Porque no permites que tu ira se seque. La reflexión, la reflexión del día de hoy es justamente esa. Si estás molesto con alguna persona, si estás muy iracundo con alguien, retírate, reflexiona qué le quieras decir. Y entonces podrás decir, ya podemos conversar, porque tú sabrás, sabrás internamente que tu ira, tu ira ya se secó. La reflexión del día de hoy, ¿sí? Por favor, anoten ahí, anoten ahí conmigo esta frase, porque nos estamos programando a nivel inconsciente. Anoten, quiero ver que anoten. Va la frase, mi ira ya se secó. Anota la frase, mi ira ya se secó. Déjenme ver si ya la anotaron, porque luego no le hacen caso a la maestra. Hola Liliana, ¿cómo estás? Vámonos a Argentina. Bueno, yo voy. Fernanda Aguilar, te voy a ver en México. Qué bueno. Mientras me ponen ahí, escriban, mi ira ya se secó, mi ira ya se secó. Déjenme decirles que si voy a la Ciudad de México a un curso con nuestro maestro, maestro de muchos. Muy bien, Yasmel, fue la primera, sigan a la líder, que escribió ya esto que la maestra les dijo, mi ira ya se secó. Entonces, si me voy a México, estoy esperando que salga mi vuelo, voy a tomar un curso con nuestro maestro, con el maestro de muchos, con el doctor Edmundo Velasco. El curso de, híjole, está padrísimo, porque bueno, pues es un trabajo que se viene desempeñando de hace mucho, mucho tiempo. El trabajo, el curso se llama Reconversión y Prosperidad. Ya tomamos Reconversión y Salud, ahora vamos por Reconversión y Prosperidad. Qué bueno que estén poniendo, todos pongan, mira, ya se secó, porque están entendiendo la metáfora y esto les va a dar luz a muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Yo me muevo mucho, entonces espero que estén captando bien la idea. Así que todos mis alumnos, allá los voy a ver en México, me da muchísimo gusto encontrarlos. La bolsa, me da mucho gusto encontrarlos ahí en México, nos vamos a tomar fotos, vamos a hacer varias transmisiones en vivo para los que no se animaron ahí, porque ya no quiero decir que es una cuestión de pobreza, una cuestión de carestía, no. Por eso vamos a ir a hablar de prosperidad y reconversión. Entonces vamos a estar, yo voy a estar escuchando los conceptos y en cuanto pueda me voy a salir a transmitir contigo qué es lo que está diciendo nuestro maestro, el doctor Edmundo Velasco. Fíjate lo que vas a hacer ahorita para acabar de reforzar este programa. Piensa en alguna persona, la que quieras, no me vas a decir. Piensa en una persona con la que estés enojado ahorita, con la que estás enojado, que tengas odio, que tengas ira, que tengas resentimiento, hazlo y piénsalo. Piensa en esa persona y fíjate cómo pensar en esa persona no te trae nada, nada agradable. Piensa en esa persona, no me lo vas a decir, no le vamos a decir a esa persona que tú lo odias, que estás muy enojado con ella, que estás enojado con ella o con él, no vamos a decir nada. No, solamente piensa. Y date cuenta al pensar en esa persona, cómo no te sientas bien, cómo empiezas a ver muchas emociones que te hacen daño, que te lastiman. Entonces, fíjate lo que vas a hacer ahora, que ya lo pensaste. Vamos a hacer otro programa para ti, pero es importante, por favor, que lo escribas. Entonces, escríbeme ahí, escríbeme ahí, estoy listo para liberarte y para liberarme. Estoy listo para liberarte y para liberarme. Te repito la frase por tercera y última vez. Estoy listo para liberarte y para liberarme. Si estamos hablando del rencor, de la ira, ya lo pusieron. ¡Ay, son bien aplicados! Hola, Roselena, Rumbango, vamos a bailar Jesús Torres Infantes. Escríbanme, entonces, ahí estoy listo para liberarte y para liberarme. Y vas a ver cómo este es el principio, ahorita que estamos hablando de mi ira, ya se secó el principio de tu salud emocional y, por supuesto, también de tu salud económica. ¿Quieres tener dinero? ¡Sí, maestra, mucho! Pues entonces, perdona, oigan, me cansa mucho el aparato. Muy bien, Marisabel, Tere Araceli, Solange. Muy bien, Jorge Salas. Muy, muy bien, Jesús, Tere Araceli, Marco Antonio, Adriana. Ahora, fíjense cómo cada transmisión les estoy dando programas para que a nivel inconsciente empiecen a trabajarse. Y ayer estábamos diciendo que nos vamos a ir a unos programas buenísimos de teleclase, donde de verdad ayer me pusieron, si eres bien maestra, pues sí, si soy muy maestra y además amo, amo ser maestra. Entonces, les voy a estar avisando de esos programas próximamente. Roselén, estoy lista para liberarte y liberarme. Déjenme buscar luz, porque si no, no me ven mis queridos y amados alumnos. Hola, Lisbeth, ¿cómo estoy? Ay, me está hablando el sol, oigan, me está hablando el sol. Jesús Torres, Adriana, Bernadita. Ay, bueno, amor, ahorita te contesto. De aquí siempre estoy lista con el saludo. Desde el viernes, gracias por cada enseñanza. Gracias también a ustedes, déjenme decirles, si soy miestra muy monstra, si soy mi portafolio, o si ya voy a tener maestras sin computador. Estoy en Guadalajara, en Guadalajara la gente es honrada, en Guadalajara la gente es muy honesta. Vengan a Guadalajara conmigo. Oigan, alguien me preguntó que si salió a dar conferencias el día que quieran, lo más fácil que puedo hacer es salir a dar conferencias, salir a dar cursos. Entonces, quienquiera que esté interesado, ahí comuníquense con Maru. Bueno, pues ahora sí me despido. Dulce, muchas gracias por tus buenos deseos. No, Rumbango, es que de verdad, lo mío, lo mío, de verdad, que lo mío es ser maestra. O sea, estoy buscando un punto de luz porque si no, no ven a la maestra. Marlon, yo creo que nos vemos ahí al rato. Estoy llegando a México ya para el curso. Pues bueno, tenemos dos cosas para trabajar el día de hoy. Recuerden, dos cosas para trabajar el día de hoy. Mira, ya se secó, que es importantísimo, importantísimo. Miren qué buen punto de luz encontré. Mi ira ya se secó. Es importantísimo que empieces a pensar en esto, de cómo tu ira se va secando. Cuando te permitas respirar, en lugar de estar envenenándote y envenenando la vida de los demás. Y la siguiente es, estoy listo para liberarte y para liberarme. Por favor, ¿me recuerdan? Díganle, Homero, que me recuerde que mañana, cada que tengo oportunidad, voy a salir a transmitir para enseñarles lo que vamos a ver en el curso. Porque de verdad, cada cosa que mis maestros me enseñan, inmediatamente yo corro a ponerla en manos de ustedes. Porque sé que todos ustedes quieren tener prosperidad económica en su vida. Hemos trabajado muchísimo por la prosperidad emocional. Entonces, vamos trabajando por nuestra prosperidad económica. Y acuérdenme a Maru, por favor, Maru, dile a la maestra que transmita. Acuérdenme a la maestra que nos diga qué está pasando en el curso. Y cada concepto que el maestro me enseñe, voy a ir yo a este... Salgo en los momentos que pueda salirme del curso y les voy pasando las ideas que se van teniendo. Déjenme ver, Roselena, Jesús, Milena Durán, Dios la bendiga y vaya de la... Ay, muchas gracias, Jesús, porque voy de viaje. Que vaya conmigo en el vuelo. Siempre anda conmigo, ahí lo llevo sentado conmigo. Este, Isabel, ¿cómo estás, Isabel? Hombre, yo me respiro de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Y voy a estarles transmitiendo. Lo que pasa es que cuando viajo, se me vienen muchas, muchas ideas. Me inspira, de verdad que me inspira la viajadera. Y se me vienen muchas ideas. Y si las guardo para después, después no lo hago. Entonces, en cuanto pueda y la señal me dé, Adriana, les estoy escribiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, Rumbango, el Eterno la guarda. Muchas gracias. Feliz viaje. Gracias, Adriana, Jessy. Bueno, ahora sí, ya me voy. Los quiero, los veo, los abrazo. Y les deseo lo suficiente. Muchísimas gracias. Te voy a.